¿Qué es la normatividad? En los periodos vacacionales, pues las personas pueden tener la seguridad de que ir a la playa no le va a causar ningún problema a su salud. Tenemos 16 playas y vemos también ahí en el remate en Calquimí, ya es agua dulce y son las que están dentro del programa de calidad del agua de mar. Entonces, todas estas playas, pues hemos cubierto los monitoreos mensuales. En este mes vamos a empezar con dos quincenal, debido a que ya ves a la temporada prevacacional. Entonces, ahí se monitorea con más frecuencia para dar la certeza a la población que acude a las playas, que tienen una agua de calidad para poder ir a divertirse. Tenemos un monitoreo de las áreas que están dentro de la bahía, que pues históricamente ha salido contaminada, pues porque tiene salidas de aguas pluviales al mar. No solo son pluviales, en algunas pues traen ya otro tipo de sustancias que han hecho que no sean aptas para bañarse. Hemos puesto algunos letreros por allá de donde era la Coca-Cola, toda esa parte que las personas acuden a refrescarse cuando hay calor. Esa agua no es apta para consumo. De hecho, hay otras zonas, los cocteleros y toda esa parte de la novia del mar, que pues la población no la tiene identificadas específicamente como playas, pero algunas personas acuden y es así hacerles recomendación que existe una contaminación ahí latente y más pues las lluvias traen arrastre de todo tipo de sustancias, incrementan esa situación. Ya sabemos que pues todas las dependencias que estamos en la vigilancia de la bahía, del grupo de saneamiento que hay, que ahí sí existe ese riesgo. Al que haya alcance de esa misma a los sitios que vigilamos dentro del programa de playas, pues no hemos encontrado ahorita que exista un incremento de los microorganismos que nos ponen en la alerta por presencia de enterococos. Entonces podemos decir que las playas están poco alejadas de estas áreas y hacer la separación de los sitios. La bahía sí tiene sus restricciones, pero las playas están aptas para asistir y poder disfrutar ahí las vacaciones. Hemos hecho algunas concertaciones con las autoridades municipales que nos han ayudado con las personas que existen ahí alrededor de la playa, que es la playa Maniwa, que por sus características pues presenta escurrimientos. Hay actividad de gente que tiene asentamientos alrededor y entonces eso hace que pues exista siempre esa posibilidad de contaminación. Hemos hecho las gestiones y todo lo que marcan los lineamientos para hacer sensibilización y concientización de las personas y después del segundo o tercer muestreo, pues nos mueve a entrar dentro de especificaciones. Esto es el criterio, es que si nos salen tres muestras fuera de especificaciones, nuestra obligación es poner un letrero de advertencia y cerrar la playa hasta que regresen sus características, pero no hemos llegado a tal punto. Se ha logrado pues mantener abierta esta playa, con sí algunas consideraciones, pero estamos trabajando más que nada en algunos aspectos, pues ya ves que a veces los asentamientos de personas, las características del suelo, que es arena y otras cuestiones, pero ahí vamos en ese aspecto para disminuir la incidencia de que salga contaminada cada determinado tiempo. Bueno, todas las playas están dentro del orden de menos de 200 enterococos. La que se nos incrementa más es esa de Playa Manígua, pero por las características que presenta y pudiéramos decir que todas cumplen, la mayor parte de los monitoreos, todos tienen el mismo rango de resultados, entonces no hay así específicamente una clasificación, todas están dentro del riesgo 1, que es muy bajo, y pudiéramos decir que no hay por qué preocuparse en ese aspecto. Hasta el momento no se presenta ninguna queja por parte de la ciudadanía que asiste a estos lugares, independientemente de eso, pues tenemos personal que realiza actividades, nos coordinamos por ejemplo con los de LAPI para ver Playa Bonita, todos los que venden alimentos y bebidas, los sanitarios, las comisiones, lo mismo hicimos en Ciudad del Carmen, ahí con las autoridades municipales para ver Playa Norte, La Manígua, Manitas, presencia de nuestro personal para hacer las recomendaciones a los usuarios y a los que comercializan algún producto o alguna situación que pudiera generar algún riesgo.